Tú tienes novia, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? A mí no me importa nada. Mi abuela me previno de esto. Un día aparecerá en tu puerta un dominicano preguntando por mí. Ay, Dios mío, esa niña un terremoto. Y como ella salga la abuela de estas jodido. Frank Perozo, Nerea Barros y Dalisa Alegría. Hola, ¿quién es? Dos mejor que una. Estreno exclusivo. Domingo 8 de agosto. 9pm México, 11 Argentina. ¡Gracias!